...compartimos al aire. Bueno, la temática de los días martes está preparada en una apertura que Cristian Franco va a poner en el aire, por favor. Roberto Alvarado presenta... Nuestra estampa cuyana. ...en las imaginarias compañías de Rodolfo Dalera y Guillermo Olmos. La felicidad plena, seguramente nos reúne a todos en este importante momento. 49 años de transitar una huella importante en la radiodifusión argentina. Y los cuyanos, los que venimos de la tierra, de Hilario, de Buenaventura o de Alfonso Izabala, tenemos un eterno agradecimiento a este querido maestro Horacio Añese. Aquellos que seguramente, como ustedes, están aplaudiendo desde todas las latitudes del país o del mundo. Somos simples, no venimos con nada de otro mundo, solamente agradecimiento, homenajes y halagos. Hoy, llegan desde San Rafael, hermanos, cancioneros, entrañables, amigos de ustedes. Son sanrafaelinos, en sus voces, en sus voces, está el canto, el agradecimiento de los cuyanos. En sus voces, amalgamadas, las poesías, los aromas. En sus manos, imaginarias, vides, o si quieren ustedes mejor, usinas importantes que alumbran el futuro de nuestra patria. Y ya lo decía Armando Tejada Gómez, regreso a cantar tonadas de sol a sol por la tarde, como cantaba la vida en la raíz de mi padre. Soy un pedazo de astilla, de algarrobo sanjuanino, traigo polvo de camino, salpicados con arcilla, y sabiendo la maravilla, de un algarrobo paterno, curtido por los inviernos, pecho abierto a los gemates, que no pudieron doblarme los vendavales del tiempo. Lo cobijaron nevadas, y besaron resonadas, la inmensa luna plateada, le dio tinta de alborada, por eso en las madrugadas, cuando aparece el lucero, canta el viento pasajero, la canción de la firmeza, sobre la dura corteza, del árbol noble y sincero. Compadre, añece que viva, aquí tiene la dorada, mojada de madrugada, mojada de madrugada, cuando la ves el rocío, por eso amigo querido, lo elegí para el cogollo, sabiendo que un de semilla, de madre y de padre criollo, mejor dicho es de sastilla, sacada del algarrobo.